Conocer nuevos lugares es una experiencia maravillosa. Pero lo es aún más si no te cuesta nada. Llega Póquer por el Mundo. Juntos recorreremos las ciudades en donde el póker es protagonista, mostrándote todos sus atractivos y sus secretos. Conoceremos los imperdibles de cada lugar y los casinos más célebres del planeta. Póquer por el Mundo. Muy pronto en Poker Sports. ¡Gracias!